De canciones de Federico García Lorca, mi niña se fue a la mar. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las vedas en la brisa. ¿Quién mira dentro el satorre enjaezada de Sevilla? Cinco voces contestaban redondas como sortijas. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla. En el aire sonrosado, cinco anillos se mecían. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla.